Con el fin de generar viviendas sociales, los gobiernos regionales podrían retomar la facultad para movilizar recursos referente a la compra de terrenos, así lo explicó Cristina Bravo, gobernadora regional del Maule. El 2021 nació la idea desde el Ejecutivo Regional, generando una iniciativa legislativa que contó con el respaldo del presidente Boric. Se espera que los comités habitacionales puedan contar con el terreno de la nueva villa o población para que se agilice el proceso de construcción de casas. El plan consiste en que los comités o grupos habitacionales que no cuentan con fondos para la adquisición de terrenos, ahora pueda contar con estos y así cumplir con una promesa de campaña, la quiera buscar soluciones habitacionales para las 30 comunas, en este caso ese beneficio iría en ayuda de grupos rurales. Decirles que estos proyectos sí o sí los tiene que presentar el gobierno regional, el Servio y Región del Maule y la Seremi de la Vivienda. Ustedes saben que nosotros financiamos proyectos ingresados y revisados en el Consejo Regional o por el Ministerio de Desarrollo Social, pero siempre los proyectos son presentados por el municipio o por algún servicio público que ingresa a la solicitud. Esperamos también incorporar para el año 2023 y brindar solución a algún grupo habitacional de la comuna de Villa Alegre, que obviamente haya estado esperando hace mucho tiempo la solución de la casa propia, pero insistir, por eso se los conté, para que desde ya empiecen a trabajar con el Servio, porque el Servio nos presenta la iniciativa a nosotros. Así que es muy importante que el equipo municipal, que nuestro alcalde se acerque al Seremi de la Vivienda y plantee ya, vamos viendo cuáles son los grupos habitacionales que tienen ya la necesidad desde la comuna de Villa Alegre, porque obviamente tenemos el compromiso con las 30 comunas.